Música Ay mamá por Dios Por tu sembracho lejos Que me siga la tambora Que me toque bien que viste Dejo ese niño perdido Y bueno vete mal el dorito Pa que vea como le brinco Ay 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 Música Y bueno vete mal el dorito 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 Tiene tu querida caliente Y el pancillo perdido Y bueno vete mal el dorito Pa que vea como le brinco ¡Vaya ya! 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 ¡Vaya ya!